Para el simulacro de cara a las elecciones municipales del penidero 8 de diciembre, participarán las 598 unidades de batalla que garantizarán la victoria perfecta en la región. Estaremos realizando en el estado de Anzuategui, en el país en general, una gran actividad, un gran simulacro de movimiento en nuestra maquinaria electoral. Allí nosotros vamos a ir desde el militante de a pie, hasta la organización de la unidad de batalla Bolívar-Chávez, hasta la organización de la dirección parroquial, municipal y estadal, todo el esquema orgánico reunido allí. La actividad, que servirá para afinar las fuerzas revolucionarias, se llevará a cabo en cuatro puntos estratégicos por municipio. Los recursos para la campaña electoral siguen surgiendo de manera transparente. El aporte de un día de salario por la revolución por parte de todos los compatriotas del estado de Anzuategui y del país. Estamos, para el día 27 de noviembre también, ya están circulando la rifa nacional, el cual en cada estado del país, en el caso del estado de Anzuategui, va a caer un premio. Todas las zonas de lucha política se activarán durante el ensayo y se estima la participación de 50.000 revolucionarios. Gracias. 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 Gracias.